La pregunta sería sobre el tema del mantenimiento de los trenes, qué es lo que está pasando y cómo es la situación actual. Bueno, el problema con los trenes es que hace casi seis años, un poquito más inclusive, se ha dejado de hacer el mantenimiento preventivo, el mantenimiento profundo. En algún momento la empresa tenía un programa que exigía el propio contrato de la concesión para realizar un mantenimiento preventivo, esto es desarmar cada X cantidad de kilometrajes, más precisamente cada 350.000 kilómetros los trenes, por ejemplo, en la línea B, desarmarlos por completo y reparar todo lo que estuviera en malas condiciones, cambiar lo que estuviera gastado para evitar la fatiga de material. Hay que recordar que estos trenes, por ejemplo, tienen ya 30 años de uso, 20 en Japón y aquí, bueno, más, más de 30 son de los años 70, de los años 65. Tuvieron 20 años de vida útil en Japón y luego fueron comprados, allá en Japón ya eran chatarras, fueron comprados en Japón y traídos aquí en el año 96 y desde ese momento están prestando servicio. Este es un problema ya estructural, no hay mantenimiento en lo que tiene que ver con los trenes, no hay mantenimiento en las vías, no hay mantenimiento en las estaciones, los túneles no cuentan con salida de emergencia, lo mismo que las estaciones, no hay señalización suficiente, muchos de los matafuegos que existen no están cargados, en otros sectores directamente no hay matafuegos, las vías se encuentran fisuradas, se encuentran partidas, fuera de nivel y esto produce accidentes casi todos los días. En el último año hubo 6 descarrilamientos, 4 desprendimientos de vagones y el problema aquí es que se transporta a más de un millón y medio de personas por día y están expuestas a estos riesgos que generan obviamente la falta de mantenimiento. Hay que recordar que Metrovías hace 13 años tiene la concesión del servicio que recibe enormes subsidios para prestar el servicio y hacer el mantenimiento que por ahora y en estos 13 años ha demostrado que no es capaz de prestar el servicio que se merece el usuario, que se merece cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires. En ese punto estamos en un momento crítico y estamos alertando de esta situación para que aquellos funcionarios que tienen que tomar cartas en el asunto lo hagan antes de que se produzca una catástrofe. ¿Cada cuántos kilómetros recorre un tren más o menos en su trayecto, por día? ¿Cada cuántos kilómetros hace que sea una preparación y por qué no los hace? ¿Son movimientos generales? Sí, en la línea B, la extensión total de la línea aproximadamente es de 10 kilómetros. Los trenes están circulando 16 horas por día y la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer para que se le haga el mantenimiento general según los manuales de fabricación es de 350.000 kilómetros. Hoy en día hay trenes que acumulan más de un millón y medio de kilómetros, la mayoría están excedidas del millón del kilómetro y no se le hace la reparación completa, no se le hace la general, lo que se llama la revisión general, desde hace más de dos años, tres años, cuatro, inclusive algunas desde hace seis años. En ese punto el manual mismo de fabricación indica que cuando la formación está en correctas condiciones se tiene que hacer esta revisación cada 350.000 kilómetros y esto es lo que se ha dejado de hacer. Evidentemente la fatiga de material no es la misma cuando se hace este mantenimiento y se van acumulando los desperfectos, se van acumulando las falencias y esto hace que cada día sea más peligroso viajar en estos trenes y que cada día se produzcan incidentes y accidentes que si se hiciera lo que se tiene que hacer se podrían evitar fácilmente. ¿No hay controles del Estado, de la CNRT, del gobierno, algo que controle el mantenimiento, o sea, no hay ningún apreciamiento a la empresa? Sí, en realidad existe un organismo de control que es la CNRT que tendría que controlar. Nosotros en el transcurso de estos últimos años hemos hecho las denuncias penales correspondientes pero hasta ahora no hemos tenido ninguna contestación o las contestaciones que hemos tenido es que casi todo está bien, que no hay ningún problema. Existe el ente de control pero realmente ha demostrado que no cumple la función que tiene que cumplir. No sale a ningún lado, es un estudio... No, 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 dale, 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 dale... No, no, estamos en la FRDT y bueno, es una pregunta, Cristian... No, a ver si tengo la credencial si la mostramos, desde una facultad... No, no, no le des bola, lo que pasa es que los tipos están re locos porque con las denuncias que nosotros estamos haciendo sale a la luz las falencias que hay. No hay ningún problema, no va a pasar nada. No, no te preocupes, si tenés alguna pregunta no te hagas problema, Seguimos, sé las preguntas que tienen que hacer. ¿Hay algún plan para revertir la situación? Bueno, nosotros como trabajadores, aparte de reclamar que se haga el mantenimiento que se tiene que hacer, hemos discutido también en muchas asambleas cómo sería la solución o cuál sería la solución que permitiría al usuario viajar mejor y a nosotros trabajar también en un ámbito más favorable. Nosotros creemos que la concesión ha demostrado que no es la solución, que no puede prestar y que no es capaz de prestar porque no quiere un servicio como corresponde, que el subterráneo tendría que volver a ser reestatizado, pero bajo una administración conjunta entre usuarios y trabajadores que son los que han demostrado a través de estos años, los únicos que han demostrado interés en darle solución, porque en definitiva somos los afectados por esta falta de mantenimiento, por esta falta de previsión y por una política casi criminal que tiene esta empresa privatizadora. No hay mucha diferencia entre esta empresa y la empresa de Tasseli. El ejemplo de la línea ex Roca es clarísimo. Hubo que esperar que haya casi una rebelión popular ahí en Constitución para que alguien tomara cartas en el asunto. En este punto nosotros queremos evitar eso, pero bueno, por eso decimos que Metro Vida ha demostrado que evidentemente no le interesa ni el usuario ni los trabajadores. La solución para empezar a resolver estos problemas, en principio para nosotros sería esta. Bueno, yo soy Clavio Dele Carbonara, trabajador de la línea B y delegado de la línea B. Trabajo en el subterráneo desde el año 95. Y bueno, como ustedes verán, el ámbito no es el mejor, es un ámbito insalubre, con mucho ruido, con mucho material en particulado en el aire, con microondas, con grandes campos electromagnéticos, sin llegada a la luz solar. Esto obviamente produce alteraciones en el reloj biológico. Hay una inmensa lista de razones por las cuales nosotros como trabajadores también estamos interesados en que se resuelvan los problemas de fondo, de la insalubridad que existe en este lugar para prestar también un mejor servicio al usuario. Bueno, muchas gracias. No.